Yeah, yeah, uh Mayser Ramírez, JMR Music Todavía a mí me llama, ey Ella me quiere en su casa, ey Todavía a mí me llama, ey Yo ya la saqué en mi cabeza, yeah Sabes que ya te olvidaron, yeah De mi mente te saqué, yeah Ahora yo ya soy el gay, yeah Quince me están no con él, yeah Sabes que ya te olvidaron, yeah De mi mente te saqué, yeah Ahora yo ya soy el gay, yeah Quince me están no con él, yeah Vete de aquí, yo ya no quiero hablar Y yo ya no quiero sufrir Ahora busca otro que te haga a ti feliz Yo ya no busco amor, estoy mejor así Yeah, porque, porque, porque Porque estoy mejor a estar muy solo No quiero emberrarme en el lodo Quiero concentrarme en tener todo En el amor yo me sofoco Quinceme en el coco, ya coronet Me dejo caer, ando al cien Feliz, ya me ven, receta el cassette Me tiran el que, yo nunca fui un fiel solo Ahora ella a mí me busca, ey Yo ya la saqué de mi nuca, ey Amarla ya, 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 ya no, nunca, ey Tampoco verla ya que sufra, ey Pero ella me dañó El karma ya llegó Y yo ya no me importa Si tú tienes a otro Porque yo ya tengo a otra Bueno, sabes que siempre a mí las mujeres me sobran Y tú siempre te has quedado Siempre tú con las obras Ey, ey Y ando al tiro Porque sé que la envidia está fuerte contigo Porque quieres pegarme con un latigo Quiero verte muy bien Yo quiero verte muy bien Pero yo Sabería te olvidé De mi mente te saqué Ahora yo ya soy el rey Quien se me estándo con él Sabería te olvidé De mi mente te saqué Ahora yo ya soy el rey Quien se me estándo con él Pero lo que ella no sabe Es que todas mis redes Yo ya les cambié la clave De mi vida no sale Por favor deja buscarme Ya te bloqueé Por favor salte Ya cortale al cable Y me llama por el phone Yo ya le puse en off Ella piensa que está en on Ya le puse en modo avión Para que ya no Molestarás Porque estaba en la habitación Me llamas cuando estoy con otra En una ocasión Y no No te quieres salir Pero yo Yo ya te saqué de mi corazón Miseras mires JMR Music Miseras mires Miseras mires Miseras mires Miseras mires ¡Gracias!